Volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de sus besos que te llevaron del cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Como te hicieras sentir y lo que hacías por mí Te tocaba suave, te abría sin clave Fue sin censura como ti se desnuda Y si no te acuerdas yo te hago recordar Tengo ganas de ti y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de sus besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Besándote, sufriendo bien Me recorriendo con un río Este fuego no se apaga si lo sopla Mami, ven y bésame en la boca ¿Por qué? Tengo ganas de ti y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de sus besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave